Y en una concepción política hay cosas que se dicen que son ciertas y hay cosas que no se dicen que son ciertas porque la coyuntura impone. Acá hay un punto con el que no estoy de acuerdo. Cuando define por la negativa este gobierno, no son una dictadura. Por la negativa es muy fácil de escribir, pero el mismo documento surge lo que son. Entonces, nuestra democracia es representativa, representativa a través de los partidos políticos. Este gobierno usó al radicalismo como ese representante para poder acceder como partido, que es el que tiene la verdadera representación. Pero no subió un partido, subieron los capatazes, dice acá. Esta es una oligarquía, entonces tiene una ilegitimidad de origen. Hitler también subió por las elecciones. Mussolini también subió por las elecciones. No nos tenemos que confundir. Y si ponemos una cosa política, pongámosla más profundamente o limitémonos a la parte económica, que también es política, y no nos metamos con decir esto no es una dictadura. Si lo vamos a poner, esto es una oligarquía que termina con represión. Gracias.